Ahora, el día de hoy salió una encuesta realizada por Datum donde lo ubica usted en el sexto lugar con el 6%. Usted, digamos, ¿qué proyecciones tiene de cara a las elecciones de abril? Ah, bueno, yo creo que para entonces nosotros entramos a la segunda vuelta. Usted dirá que por supuesto es lo que yo tengo que decir, pero nuestro plan es hacerlo. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Difícil, pero ya... ¿Usted se ve en la segunda vuelta? Claro que veo en la segunda vuelta, o si no hace tiempo que hubiese abandonado la oportunidad. Yo creo que nos va a ir muy bien. Yo creo que a una serie de eventos que los vamos a invitar también al Diario de la República, ustedes lo podrán ver en un país que es informal, en un país donde es difícil, fíjese usted, hacer una encuesta para saber dónde hay que dar bonificaciones del Estado, dónde citan canastas para que la gente sobreviva. No se encuentran ni el 50 y 60% de esas direcciones, imagínese lo que es una encuesta en estos momentos. Ahora, digamos, usted hace poco dijo que el candidato Rafael López, al llegar a una segunda vuelta, no le ganaría si es que se enfrenta a la izquierda. ¿Usted, digamos, en una eventual segunda vuelta, sí le ganaría a la izquierda? Yo sí. Yo creo que en ese momento le podría ganar a la izquierda, porque la mayor parte de la gente no es ni de izquierda ni de derecha, es de centro. Y en lo que se refiere a la izquierda, no se olvide que, por ejemplo, mi organización, el Instituto de Libertad y Democracia, el 70% de la gente que tenemos, donde hemos tenido hasta Rosa María Palacios, viene de la izquierda. Viene del PUM, porque para mí no importa de dónde viene la gente, sino a dónde va. Y todos estamos yendo en economía social de mercado. Tenemos una organización que se llama el Pacto Social, con aproximadamente 500 gremios, que generalmente son gobernados por gente de izquierda. Entonces no creo que vamos a tener ningún problema con la izquierda, cosa que sí tendría un candidato tan extremista a la derecha.